La fantástica aventura de Stelcy día 3 Hoy vamos a resolver lo que es el puzzle 5 y el puzzle 6 Para ello nos vamos a ir al puzzle y vamos a hacer lo siguiente En el puzzle 5 vamos a dar un clic aquí Y acá vamos a hacer caminito manteniendo presionado el botón Vamos a unirlo con el 1 y ahora Acá vamos a mantener presionado el botón también y hacemos el caminito Y le damos a avanzar y solito avanzará y así completaremos este puzzle 5 Ahora para el puzzle 6 Ya para el puzzle 6 vamos a hacer este caminito en el 1 manteniendo presionado Y para el número 2 que es el naranja vamos a hacer este otro caminito manteniendo presionado Un caminito más largo Y le vamos a dar a avanzar y así ya se hará lo que es el puzzle Solo esperamos a que llegue y ya está Eso fue todo Y ya toca reclamar lo que es las protogemas y nada más Te me cuidas Bye Y aquí nos vemos precisamente más o menos en 24 horas Y hoy si me levanté tan temprano a las 4 de la mañana para hacer esto Bueno, chau 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 Gracias.